Y para ti, mi Virgo, ay, no, 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 ya sé que tu pecho no es bodega y que no te guardas pelo, ni, y no tienes pelos en la boca y eres muy original y muy auténtico y dices la verdad y luego te metes en broncas y entonces como tú, como yo, como no sabemos ni qué onda te me vas a enfermar, no, 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 acuérdate que el enfermarse cuesta, ahora sí que te sale caro vas a estar enredado en chismes, en problemáticas y eso, pero tú saca y di lo que sientes para que no te enfermes ni de la garganta, ni de la panza, ni del corazón, entonces a sacar las emociones, a no estar enfermo, decir la verdad saber lo que quieres, en esta semana para ti, mi quedo Virgo